En esta ocasión les voy a cantar una canción muy, muy hermosa a mis amigos y amigas del canal. Esta canción se llama Abrázame y es con todo mi cariño. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar. Y yo te di mi vida y te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevarás en un solo momento. Una eternidad, me quedaré sin nada, si tú te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Abrázame. Linda canción, muy linda canción. Abrázame. 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 Contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Te esperaré a que vuelvas Si tú, si tú te vas